Yo llevé dinero a los 8 días que nos fuimos de acuerdo, esta es la fecha y todavía no ha hecho nada, lo han citado de la Fiscalía, tampoco he ido, no he compadecido en ningún momento, entonces yo quiero ver lo que él puede hacer conmigo y arreglarme a mi guarda. Tengo un problema con el medio de la Fiscalía de Castillo, de una guarda que agarré en Té, la guarda que agarró la transmisión, supuestamente el medio que la guarda no la quería prender, inmediatamente yo caí allá donde estaba, quedaba, encuentro en el camino que venía con la guarda recortada, hoy hace 3 meses y 7 días de que se llegó la guarda de mi casa, y hace hoy 3 meses y 3 días que la guagua me la dañó, la guagua nos pusimos, hicimos un acuerdo en otro, de comprar la transmisión entre los dos, porque supuestamente él le pedí que fuera la transmisión, pero él me dijo que fuera allá, que la guagua no la quería prender, y cuando yo vengo el camino para allá, y ahí viene ella para acá con la guagua remolcada con esta guagua. Ahí, él me dice que la guagua no la quería prender, pero nada de transmisión tiene que ver con el encendido, porque el encendido es el motor de arranque, la ruptilla, pero la transmisión no, la transmisión no tiene que ver con nada de eso. Yo debo, de esa guagua yo la debo, yo la acuerdo es que yo tengo que pagar 12.650 pesos de ella, todos los 19, y haciendo sacrificios lo estoy pagando, porque si yo quiero obrer, nosotros trabajando en la guagua, pues la guagua está destinada allí en la casa de él, que la dejó abandonada en un taller, y el dueño del taller, ahora el completo de los 3 meses fue y se la llevó allá, porque no quería la guagua allí en el taller, porque la guagua estaba quitando el puerto, entonces el dueño del taller agarró la guagua y se la llevó allá a su casa, a hacer buscada. ¡Gracias!